Z-Club Discotec de Tingo María presenta Por primera y única vez a San Francisco Brae Desde Yo Soy de Latina TV Yo soy Tony Rosado Yo viví un sueño Luego dispendé Tony Rosado Sí, Exos Martial, imitador de Tony Rosado Este viernes 23 y sábado 24 de julio Por inauguración del Restobar Piratas Desde las 3 de la tarde te esperamos En la avenida 28 de julio, segundo piso de la cooperativa Santa María Magdalena de San Francisco Celebra las fiestas patrias En el nuevo Restobar Piratas en San Francisco Luces, efectos especiales, sonido sistema en ray Tragos y chelas peladitas Con guapas anfitrionas calentonas Se respetarán los protocolos de bioseguridad Vamos a la inauguración de Restobar Piratas ¡Te esperamos!